¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Cidaco y amiguitos, el día de hoy les voy a enseñar a conectar un control ya sea de Xbox o Playstation a su iPhone. Bueno amigos, quiero aclarar que esto se va a poder gracias a iOS 13, que todavía está en beta pero cuando ya está disponible para todos, pues todos lo van a poder hacer. Y pues va a ser un control de Xbox One o Playstation 4 que son vía Bluetooth. Vamos a venirnos a configuración, vamos a venirnos aquí a Bluetooth amigos y nosotros en la parte de hasta acá abajo, después de presionar el botón de aparear o pairing, aquí está, vamos a quitarlo y vamos a presionarlo. Aquí está, empieza a hacer esto y nosotros podemos ver que en la parte de hasta acá abajo nos aparece Xbox Wireless Control. Vamos a tocar y aquí automáticamente el dispositivo va a ser el enlace con el control amigos, así que vamos a esperar un poquito, cuando deje de parpadear quiere decir que ya quedó el enlace realizado. Y aquí está amigos, listos, ya nos dice Xbox Wireless Controller conectado. Y bueno amigos, después de que ya emparejamos o enlazamos el dispositivo, el control con el iPhone, vamos a abrir algún juego, que en este caso ya tenía aquí abierto Real Racing 3. Pero vamos a bajarle un poquito el volumen, ya después de que azotó. Y vamos a ver que ya vamos a poder controlar esto desde el control, vamos a darle aquí. Y vean, prácticamente yo ya estoy controlando el coche, boom, 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 de un lado para el otro. Y tiene una respuesta bastante, bastante rápida, oigan. Está súper padre, vean, ya todos los, prácticamente los botones funcionan. Así cambiamos de cámara, vean, vean. Wow, está increíble ya poder jugar con esto. Obviamente también los que tienen iPad lo van a poder hacer, así que, wow, va a ser súper padre. Porque yo no soy tanto de jugar en el dispositivo, pero ya me acostumbré a los controles de Xbox. Entonces, pues al tenerlo ya así con el iPhone, a lo mejor ya después dices, bueno, un iPad vale la pena para cuando salgo, alguna cosita así. Pues ya puedes jugar prácticamente con esto. Así que, bueno amigos, pues espero que les haya gustado el video. Si fue así, ya saben, dejen un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Yo soy Sidako y nos vemos en mi próximo video. Chao.